...dejo para cerrar esta parte de Juventud Andina, bajo la dirección del maestro Diego Santa Coloma y Popurri. Un fuerte aplauso y le pido el favor a las compañeras estudiantes, un cordial saludo. Vamos a acompañarlas con las palmas. En este momento estamos en la parte cultural. ¡Gracias! 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 Tal bella flor, un rato de pura piel, hoy mismo quiero volver. ¡Gracias!